Hoy es domingo y está terminando el verano aquí en el estado de California. Estamos a mediados de octubre. Un grupo de costarricenses ha venido a pasarla bien y despedir el verano. Y vamos a ir uno por uno entrevistándolos a ver qué nos dicen y cómo se celebra el final del verano aquí en California. Soy Randal Brenes, soy de Arizona. Tenemos un grupo allá, muchos amigos, Ticos en Arizona. Tenemos una página también en Facebook, Ticos en Arizona. Están todos bienvenidos. Cuando quieran ir a visitarnos, allá hacemos fiestecitas, hacemos veladas, campamentos, fiestas del 15 de septiembre y todo. Es un placer haber pasado aquí con los Ticos en California. Humberto, ¿cómo nace el grupo de Ticos Around the World? Bueno, Ticos Around the World nace bajo una iniciativa propia, personal mía, bajo la necesidad de congregación, de unión y de armonía. Busqué eso y ahora lo he encontrado con esa gran colonia Tica que durante muchos años no tenía esa oportunidad de reunirme. Para mí hoy en día es una gran familia. La que tenemos son más de 6,200 miembros que están en el grupo. Y me siento muy orgulloso de cada uno. Le doy gracias a Dios por el privilegio de estar reunido con ellos. ¿Tú de dónde vienes? Bueno, yo soy herediano de nacimiento, pero vivo aquí en Canoga. Tengo 8 años de estar viviendo acá en este país. Y como dice Humberto, estar fuera de casa siempre es una tristeza. No está uno con su gente, no está uno con su familia, no está uno con su comida y sus raíces. Pero al reunirnos acá, por lo menos nos da la oportunidad de sentir que estamos en casa, de compartir con nuestros nuevos amigos. Y al mismo tiempo contándonos las anécdotas de todos los sufrimientos y alegrías que vivimos en este país. ¿Y usted dónde viene? Sí, gracias. Buenas tardes. Yo vengo aquí de California. Para mí es un gusto. Envío un saludo muy, muy grande a todos nuestros hermanos costarricenses. Estoy muy orgullosa de compartir aquí con mis hermanos también. Y también darle las gracias a Humberto por este grupo tan maravilloso. Ha sido una tarde muy linda. He conocido nuevos amigos costarricenses. Y para todos mucho amor, mucho cariño. Bendiciones. Buenas tardes. Marco Vinicio González y mi esposa Yossi. Vivimos en la ciudad de Anaheim. Y estamos demasiado contentos con esta actividad primera que compartimos con Humberto y con todas las personas. El grupo que vino de Arizona y los que están aquí de Los Ángeles, de Anaheim y de diferentes partes del sur de California. Tenemos un matrimonio también de San Diego que llegaron a compartir con nosotros. Esperábamos cuatro gatos y llegamos diez gatos. Así es que, como dice mi hija y la repito, Dios es grande, Dios es bueno y muchas gracias. Santiago Rodríguez, de originalmente Costa Rica, San Ramón de la Juela. Pero viviendo en San Diego y apoyando aquí a la comunidad tica en lo que se pueda. Y por eso vinimos hasta acá, hasta Los Ángeles. Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ruri Naranjo, de Phoenix, Arizona. Este, la he pasado pura vida. Yo soy de San Vito de Cotobrus. Tengo 32 años de vivir en Estados Unidos. Y este, gracias a Humberto que nos invitó a este evento de Ticos Around the World. Fiesta en la playa, a la tica. Estamos pasando pura vida. Venimos desde Phoenix, nada más para compartir con la colonia de Ticos aquí en California. Este, qué gente más linda ustedes. Costa Rica, nosotros somos una familia. Cuando nos unimos, la pasamos pura vida. Buenas tardes, mi nombre es Christian García, aquí desde Malibú, California. Vinimos a visitar a los Ticos de California, desde Phoenix, Arizona. Originalmente de San José, Costa Rica, mi esposa de Turrialba. Este, hemos pasado una tarde increíble con todos nuestros amigos aquí. Nos han abierto los brazos. Ha sido una ocasión súper especial. Quiero saludar a todos ahí en Costa Rica, especialmente a mi familia. Los quiero mucho. Hoy hemos pasado una bella tarde con nuestros amigos costarricenses aquí en el sur de California. Esperamos que la hayan pasado bien viendo nuestro video. Y compartan este y otros videos que tenemos en nuestro sitio con sus amigos y familiares. Desde Santa Mónica, California, les informo Carlos Blanco.